que pedo pinches confis como están chicos bienvenidos a un nuevo gameplay efectivamente señores y pues bueno estamos en un nuevo gameplay de playstation 4 en rainbow 6 y pues bueno más bien estamos en un nuevo gameplay de rainbow 6 de playstation 4 y ya apenas es una partida empezada es una partida empezada y ya empezamos a ver aquí empezamos a ver a los pinches estupiditos a la pinche gente no mames es que son primates estos weyes que se matan entre ellos we la neta la neta entre ellos son primates we osea no mames we son pinches primates que no saben ni que pinche mierda we la neta osea no saben ni que pinche mierda con su vida we no mames La neta no saben ni que pinche mierda Con su vida, wey, no mames Pero bueno, en fin, wey Son pinches escuincles pendejos, wey Es que precisamente, chicos Esto es lo que les enseñan los estúpidos youtubers Que divertido, wey Te mato y me matas Que divertido, estoy bien pinche idiota Pero está divertido O sea, eso es lo que realmente les enseñan, wey Pero bueno, chicos Entonces, estamos en una partida precisamente Estamos en una partida empezada Así de que, bueno, vamos a ver que tal nos va, vamos ganando Bueno, van ganando 2-0 Espero que, bueno, así como van las cosas Realmente, yo digo que Así como van las cosas, yo digo que Esto se pone medio complicado el pedo, eh Vale Vale Van ganando 2-0 Van ganando 2-0 Ya lo vi Vale Vale, otro muerto Vale, vale Escucho a alguien, de hecho No sé si vaya a salir por mí ese tipo Pero Y el termita Que diga, más bien El fuse se carga a los 2 compas El fuse se carga a los 2 compas Entramos apenas en una partida empezada Me hago 2 bajas Así de que Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy No te creas, confi Es pinche coto, güey Vale, chicos Vamos a cortar Vamos a hacer un pequeño corte en este momento Y nos vemos, ya sea bien En una nueva partida ¡Vámonos! Pues bueno, confis Ya estamos lo que es En otra partida empezada Estamos en otra partida empezada Ya acabamos de ver que, bueno Iban ganando 1-0 Acaban, estaban Bueno, iban ganando 1-0 Acaban de bajar ahí lo que es al pinche Glass Entonces, pues bueno Es una partida empezada Por lo menos estos güeyes van Iban 1-0 Ya los empataron a 1-1 Y pues bueno Vamos a ver si podemos hacer una remontada O bueno, por lo menos ganar lo que es la partida ¿Vale? Vamos a ver que podemos hacer Estamos en el mapa de yate Eh... Perdón, en el mapa de yate ¡Ja, ja, ja! Estamos en el mapa de avión Así de que, bueno Vamos a ver que podemos hacer Y vamos a jugar ya sea bien Con lo que es el señor Echo Juguemos con lo que es el señor Echo A ver que tal nos va Y yo creo que nos vamos a echar una partida también Nos vamos a echar una partida con la señorita Docaevi A ver que tal nos va con la señorita Docaevi Ya que bueno, también me ha estado yendo He estado jugando algunas partiducas He estado jugando algunas partiducas Y la verdad es que La verdad me ha ido muy muy bien Con la señorita Docaevi Entonces, pues bueno Vamos a ver que pedo Vamos a jugar con el señor Echo Esperando que nos vaya un poco mejor Eh... bueno A ver si nos va un poco mejor La verdad es que son de los personajes De los que casi nunca Eh... Son de los personajes Con los que casi nunca suelo jugar realmente Entonces, pues bueno Vamos a ver que tal nos va Lo que es con el señor Echo Esperando que nos vaya pues algo Algo bien, algo bien Vaya, ¿no? Vale, cubrimos lo que es esta zona de aquí Ya pusieron ahí lo que son Los pinches chalecos Vamos a agarrar ya sea bien Lo que es un nuevo chaleco Precisamente para poder aguantar más Aparte de que tenemos Un buen blindaje, eh Déjenme les comento Que tenemos un buen blindaje, eh La verdad O sea, el Echo prácticamente Tiene, creo que Creo que el Echo Tiene blindaje 3, eh Si mal no me equivoco Creo que el Echo Tiene blindaje 3, eh Vale Vale, 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 vale Vale, lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí, güey Y nosotros nos vamos a poner De este lado Que la verdad Dudo mucho que entren por aquí, eh Porque creo que estaba Creo que iban a entrar Por la zona principal, eh Creo que iban a entrar Por la principal, güey A ver Si, güey Creo que iban a entrar Creo que iban a entrar Por la principal, chicos Vale, vamos Vamos a ir a lo que es La entrada principal Bueno, en este caso Sobre el otro lado Porque la verdad Es que yo digo Que si iban a entrar Por esta zona De este lado, eh Yo digo que si iban a entrar Por aquí Vale ¿O sea, es en serio? Ok Vale, vale Escucho Vale, es que escucho a alguien Vale, 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 vale Vale, perfecto Muy buena, eh Muy buena Ahí dándole la vuelta Dándole la vuelta A la Chofis Dándole la vuelta A la señorita Chofis Así es de que Pues bueno La neta es de que Está cabrón Está cabrón, eh Esto es así como que Todo relax Tranquilo, güey A ver qué pedo Vale, vamos a ir Con la señora Docaevi Vamos con la señora Es que realmente Docaevi siento que En avión Tampoco no es muy buena Que digamos, eh Siento que Docaevi En avión tampoco No es muy buena Que digamos Pero Pues bueno La verdad es que Son de los personajes Con los que casi Nunca juego Realmente O sea, son Son de los agentes Con los que casi No suelo jugar Entonces Pues bueno Igual No está de más Igual no está de más El poder jugar Con agentes Con los que no sueles Jugar Vaya, no O sea Para que no sea También así como que ¿Eh? También para que no sea Así como que Muy repetitivo Vaya, no Vale Vale Déjenme ver Quién es el que está acá Ah, es la Frost Vale Ahí está Ya la marcaron Por mí Vale 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 Uh Uh Vale No sé a quién Le dispararon We Vale Igual Podemos ir Por esta zona We Vale Podemos ir Por esta Por esta Bueno Podíamos ir Por esta zona Bueno Sí, sí Podemos ir Por esta zona Todavía Vale 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 Ok Vale Perfecto Ok Vale 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 Realmente no me quiero arriesgar Aguanten Confis Ok Aquí creo que no hay nadie Ok Tampoco está abierto el hash de ahí O sea Bueno Mames ¿Es en serio? Vale Corremos Solo queda un atacante Vivo Ok Vale Vale Tómalá Vale 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 No bueno Confis No bueno Pero que muerte me acabo de hacer ¿Eh? Que muerte me acabo de hacer Confis Que muerte me acabo de hacer Vaya partida La que me acabo de hacer Ahí chicos Pues bueno Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Confis Hasta aquí lo vamos a dejar Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad que la señorita Docaev hizo lo que fue la partida Y pues bueno chicos Si te gustó lo que es Este famosísimo Este guapísimo Este suculento Y delicioso gameplay Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es Un pinche like Que la verdad Me estarías ayudando bastante Confis Y pues bueno Si me ayudas Compartiéndolo Y suscribiéndote De verdad que me estarías ayudando Mucho mucho Y la verdad Sería súper agradecido Contigo De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besitos En su nalguita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Y ya saben Que al finalizar este video Pues bueno Obviamente les va a salir Una recomendación De un canal Por si gustan ir a visitarlo Dejar su like Y si les gusta el contenido Pues suscribirse Si no te suscribes No pasa absolutamente nada Confis De antemano te agradecería Nada más Que fueras a visitarlo Hasta la próxima Bye bye No mames eh La señorita Docaevi A través de las paredes A huevo chinga Ha 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 Gracias.